En la búsqueda de la regeneración del tejido social, la seguridad, la justicia y el bienestar de las y los zacatecanos, el gobernador David Monreal Ávila cumplió su compromiso con pobladores de Calera al entregarles las escrituras de su patrimonio. En su gira de trabajo por Calera, el mandatario estatal otorgó 181 documentos de posesión legal de sus viviendas a igual número de familias, como parte del programa de regularización de la tenencia de la tierra que dispuso el gobierno de Zacatecas a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Reunidos en el multideportivo Carlos Pérez Muñoz, acompañado por Verónica Díaz Robles, delegada de Programas para el Desarrollo, José Luis de la Peña Alonso, titular de Sedubot, y por alcalde calarense Ángel Gerardo Hernández Vázquez, el gobernador David Monreal benefició a familias de los fraccionamientos, El Huizache, Linda Vista y Las Fuentes, entre otros. El mandatario estatal en su mensaje expresó otorgar certeza jurídica a las y los dueños de lotes de estos fraccionamientos también es brindar seguridad, ya que después de varios años, por fin se da certidumbre a las familias sobre la posesión legal de su patrimonio, lo que genera bienestar a las personas. El gobernador David Monreal se propuso en 2022 otorgar 2.000 escrituras, pero con voluntad y por su gran interés de brindar bienestar, se legalizaron casi 2.500, al ver que si se puede, recalcó, en este 2023, a través de la Sedubot y en coordinación con los municipios, se tiene una meta de otorgar 4.000 escrituras. A desglosar que existen más de 80 asentamientos irregulares en todo el estado, que representan más de 120.000 personas que no tienen certeza jurídica de sus bienes, el mandatario proyectó, mediante el programa de regularización de la tenencia de la tierra, realizar acciones sin precedentes a favor de las familias. De la misma manera, en la búsqueda del desarrollo, la seguridad y progreso de la entidad, el gobernador David Monreal se propuso construir y reconstruir, este año, 1.000 kilómetros de carreteras en todo el estado, y como muestra, la obra de modernización que se realiza en Calera, en el tramo que conduce a las comunidades Ramón López Velarde, mejor conocido como Toribio y Santiago. Ángel Gerardo Hernández, presidente municipal, agradeció al gobernador David Monreal por el respaldo que brinda al pueblo de Calera, con la rehabilitación de las carreteras, ya que es una de las demandas más sentidas de la población. De la misma manera, en presencia de Guillermo Carrillo Pasillas, titular de la Secretaría de Obras Públicas, le reconoció su disposición por facilitar el trámite de las escrituras de estos fraccionamientos, ya que era un anhelo de mucho tiempo por parte de las familias que habitan ahí. Asimismo, Hernández Vázquez ponderó el compromiso del gobernador David Monreal para continuar con la legalización de más predios en otros fraccionamientos y colonias, al ser Calera uno de los municipios con mayor crecimiento poblacional y, por ende, de los primeros lugares del Estado en desarrollo de vivienda. José Luis de la Peña, titular de Sedubod, destacó la visión y el interés del gobernador David Monreal por otorgar certeza jurídica y bienestar a las personas que viven en estos predios, y que fue uno de sus compromisos para atender las necesidades de la población, ya que eso les permitirá tener una inversión segura. Además de hacerse justicia en la posesión de sus predios, también adquieren derechos y obligaciones, y se integran a una acción virtuosa, porque a la vez que se avanza en la regularización de servicios públicos básicos, se genera un entorno de asentamientos humanos ordenados, que permiten lograr desarrollo en las comunidades en beneficio de las y los miembros de sus familias. De manera simbólica y en representación de las y los beneficiarios, Aide Núñez Hernández, Aurora Durán Rodarte y René Rodríguez González, recibieron los documentos que acreditan la posesión jurídica de sus predios en los distintos fraccionamientos, quienes agradecieron al gobernador por hacerles realidad su sueño, después de muchos años de que no se les cumplía este compromiso. Gracias por ver el video.